Mi nombre es Magali Córdoba Torres, estudiante del Colegio Blue Cadar. Soy miembro de mi equipo sobre trabajando para mejorar cambio. El proyecto es sobre la reforestación. ¿Por qué es importante el asunto público para ustedes? Queremos cambio, queremos solución. La misma palabra dice, queremos cambio, de cambiar, de tener un mejor ambiente acá en nuestra institución educativa, de adquirir muchas más actividades en las cuales nosotros vamos a trabajar para concientizar a los estudiantes, a nuestra comunidad que nos rodea. Y bueno, queremos también explicarles un poco sobre nosotros. Vivimos en un clima cálido, hay muchas veces que llueve, hace calor, y en los momentos que llueve, las basuras que las personas, que la comunidad lo deja ahí, a un canto, en la cunidad, bajas y alrededores de las instituciones educativas. Y eso a nosotros nos perjudica como estudiantes. Y también decirles a las personas que no deben quemar basuras. También generamos objetivos como concientizar a las personas para que nos ayuden a recoger basuras en las instituciones y en los hogares. También determinar los tipos o pocos de contaminación y desarrollar jornadas de envejecimiento. También tendremos actividades como presentaciones artísticas en telesalones y también programas de radio. También tendremos actividades como, por ejemplo, la carrera de peste. También haremos jornadas de envejecimiento. Por ejemplo, son ríos en las instituciones o alrededores. Bueno, todas estas actividades nos ayudará a mejorar nuestra institución educativa y nosotros como estudiantes participar juntamente a este proyecto. Somos, queremos cambio, queremos solución.